Lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico a comienzos de año es una auténtica salvajada tarifaria. En los primeros ocho días de enero ya hemos tenido un incremento del 31% a nivel interanual en el precio del kilovatio hora, que está por encima de los 22 céntimos, y si esto sigue así, vamos a tener una factura para el usuario medio de más de 83 euros, algo que no veíamos desde septiembre del año 2018. El gobierno no puede mirar hacia otro lado ante esta situación. Es cierto que es el mercado el que fija la tarifa del kilovatio hora de energía consumida, no es el gobierno el que la decide, pero si puede incidir en una modificación del sistema, puede acabar con esa subasta especulatoria donde se fijan los precios de la electricidad, puede establecer otro modelo diferente para el establecimiento del precio de la energía en el mercado mayorista, y también puede y debe revisar los impuestos indirectos. Un 27,2% de impuestos estamos pagando, sumando el IVA del 21 más el impuesto especial sobre la electricidad, creemos que es desproporcionado y que las familias deberían pagar un IVA súper reducido en la luz, se debería de revisar esa política tarifaria, se deberían de tomar medidas y de encaminar a una reforma del mercado eléctrico que realmente piense en los intereses de los consumidores y no en seguir perpetuando los beneficios multimillonarios de las grandes eléctricas. ¡Gracias!